Hola chicas, ¿cuánto creemos ahora? Y en el Gran Colasso Musical, con ustedes Pasen por la retira muchachos, son los nenes de la cumbia La gente de la segunda, tía el sabor Hola ¡Nenes de la cumbia! Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que enamorarme De quien de mí ya no me entiende Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y la gente sigue llegando Señoras Los nenes de la cumbia Aquí en el barrio del 6 de agosto Un gran homenaje Al rejito Romario del cielo Música Música Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en el barrio del 6 de agosto Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti A la gente del Agustino Con mucho cariño Música Nosotros Y seguimos Son los nenes de la cumbia Música Música Quieres verme llorar Sufrir llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quieres verme llorar Sufrir por ti Eso quieres tú Pero no podrás No podrás mi amor Porque ya me voy Voy lejos de ti Para no llorar No podrás mi amor Porque ya me voy Voy lejos de ti Para no sufrir Me voy lejos de ti Para ya no llorar Para ya no sufrir Música Música No podrás mi amor Porque ya me voy Voy lejos de ti Para no llorar No podrás mi amor Porque ya me voy Voy lejos de ti Para no sufrir Música 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 Seguimos, seguimos avanzando con todos mis amigos, muchachos